Flavio Mendoza Hermoso y único, el tierno video de Flavio Mendoza en un día muy especial para su hijo Flavio Mendoza no para Pero tuvo que bajar algunos cambios y aprender a disfrutar un poco Es que la paternidad cambió rotundamente su vida Y él lleva la cuenta del tiempo, los días y los meses Mira el video que le dedicó al pequeño Dionisio en un día especial Flavio Mendoza dejó en claro que es un papá muy baboso por su hijo, Dionisio Y la paternidad le sienta muy bien De hecho, ya adelantó que espera que el pequeño en un futuro no muy lejano tenga algún hermanito o hermanita Y seguramente, así será, porque se lo ve súper comprometido con la crianza del pequeño Dionisio Si bien Flavio Mendoza está encarando un nuevo proyecto laboral, en el que cuenta con figuras como la princesita Karina El exitoso coreógrafo de Mahatma el más grande sigue en detalle el crecimiento de su hijo Y además, comparte sus emociones con su público Que ya está rendido ante la ternura de Dionisio Mendoza Hoy mi bebé cumple dos meses Gracias a Dios x este regalo es tan hermoso y único Arroba Dionisio Mendoza Ok papá te ama dede Fue el mensaje con el que el mediático que la rompió en el verano con sus obras Acompañó el tierno video que derritió del amor a sus seguidores Que le dedican mensajes de cariño y admiración Dale David David ¿Qué Stationются qué Baile